Ay, loca de mi vida consuela con su canto La amarga de ventura que existe en mi ser Ella se fue muy lejos dejando aquí en mi alma Un corazón herido marchita a la ilusión Y re que vuelva pronto si no me haya olvidado Alondra de mi vida a la pronto volver Música Me siento aburrido, cansado de la vida Mi triste insistencia quisiera terminar Se encuentra abandonado aquel nido de amor El frío de esta ausencia no puedo soportar El llanto que a mis ojos a solas se ha brotado Son gotas muy amargas de pena y soledad Se encuentra abandonado aquel nido de amor Se encuentra abandonado aquel nido de amor Se encuentra abandonado aquel nido de amor Son gotas muy amargas de pena y soledad Música 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 Música